en el informe de política monetaria el Banco Central eleva la proyección de inflación a 3,8% y gracias a Alipop el dólar hoy día se desploma 955 pesos por cada dólar gracias Bárbara 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 vamos al aire muy buenas tardes como están miércoles 3 de abril hoy tenemos novedades porque el Banco Central ha dado a conocer ayer en la tarde su decisión respecto a las tasas y hoy vamos a poder ver por qué, cómo lo fundamentaron entre muchas otras cosas Bárbara Beriseños.tomásflores, Manuel Vincolía ¿Cómo están? Bien, contento porque el dólar está en 955 956 y medio mientras hablamos pero tuvo en 953 un tremendo, tremendo porrazo con respecto al día de ayer y esto es consecuencia directa de lo que dijo el Banco Central hay varios aspectos Bárbara que tenemos que revisar de todas maneras yo diría que el balance general no es muy optimista bueno, ahora entiendo en parte Bárbara el por qué no hubo carnavales yo creo que Mario Marcel y su equipo previeron de que probablemente bueno, Mario Marcel existe a las reuniones de política monetaria yo creo que previeron que claro hubiera sido un contraste muy rudo un día lunes de carnaval por el IMASEC y ahora este informe Bárbara que sin ser negativo sin anunciar desastre tampoco es tan positivo o sea, hay varios elementos que te vamos a contar que son bien negativos bueno, piensen que el lunes además acuérdense que fue el incidente en Lo Valledor donde una mujer tomaba un arma y dispara todo a diez tres siniestras o sea, fue un día que en términos de delincuencia también fue muy rudo y no le permitía al gobierno más espacio pero claro como dice, estuvo aquí y ahí algo además de porque fue raro por mucho que hubiera el otro conflicto en la celebración del ministro Marcel o sea, comparándola con el 02 que salieron a de la campaña y todo uno hubiera pensado que en cuatro o cinco habrían hecho una fiesta pero déjame y tú lo notas porque no hubo minuto te fijas para el 02 hubo minuto y las redes sociales efectivamente de los que apoyan al gobierno bueno, parece financiado por el gobierno hicieron copy-paste de esa minuta en esa oportunidad cosa que acá no ocurrió oiga, pongámosle número don Tomás porque la verdad que no hay nada mejor que los numeritos para explicar porque efectivamente en su informe de política monetaria el Banco Central aumentó el crecimiento esperado para el año mil veinticuatro desde un uno setenta y cinco como promedio a un dos y medio por ciento lo cual lo habíamos dicho ayer por lo demás era esperado pero hasta ahí llega la buena noticia cuando uno empieza a leer más abajo uno se da cuenta demanda interna del crecimiento baja de dos a uno coma seis la formación bruta de capital fijo baja de cero a menos dos o sea la inversión recae el año dos mil veinticuatro según las últimas proyecciones del Banco Central y uno se dirá oye pero entonces ¿por qué crece el PGB? bueno por una razón súper simple porque aumentan las exportaciones producto de un mayor crecimiento en el mundial y disminuyen aún más las importaciones que es un proxy del nivel de gasto de Chile o sea estamos creciendo por un problema matemático ¿no es cierto? que es menos importaciones y más exportaciones y como lo he dicho yo siempre por un factor externo pero el factor interno sigue siendo un lastre y un lastre potente y eso es lo que indica este informe el gobierno podrá decir lo que quiera los adeptos o no adeptos al gobierno podrán decir lo que quiera pero este informe ¿no es cierto? lo que dice básicamente es que en la parte interna la cosa está mal y va a seguir mal y que la parte externa es decir el motor externo del avioncito es lo que nos mantiene de alguna manera flotando y déjame y con esto termino darte un detalle aún más cuando uno ve las proyecciones para el año 2024 para el año 2025 para el año 2026 son todas todas sustancialmente menores a las proyecciones del crecimiento mundial pero sustancialmente menores entonces Chile era un país que crecía siempre mucho más que el mundo y resulta que ahora crecemos bastante menos que lo que crece el mundo entonces llegó la hora de pegar el campanazo y decir señores el crecimiento económico tiene que volver al centro del debate pero no solo Bárbara como dice Manuel la economía chilena crece menos que el promedio del mundo sino que además las proyecciones nuevas Bárbara salvo para este año para el año siguiente son más pesimistas que la mirada que había en diciembre este año se corrigió el alza un poquito más de medio punto pero el próximo año se corrigió la baja medio punto entonces parado a fines del año 26 como que quedamos igual de lo que estábamos en la mirada anterior entonces claro esto nuevamente no es una cosa para salir a destapar campaña porque este crecimiento tal como señalaste tú Bárbara y lo dice el comunicado de ayer responde a aumentos de la oferta agregada eso es bueno en minería en producción de cobre en producción de litio no responde a aumentos de la demanda agregada interna como dice Manuel no es que los chilenos queremos más bienes y servicios y presionamos a las empresas para que nos den más o las empresas estén pidiendo produzcan más cemento oferta agregada produzcan más cemento más fierro no dicho al revés pero este año está diciendo estos datos están diciendo produzcan menos cemento menos fierro porque la inversión va a ser más baja que el año pasado así que por tanto produzcan menos entonces por eso te fijas que mirando los datos de los datos reales de crecimiento claro es el comercio exterior el que como dice el señor Levín salva los espárragos en este para este para este y para el próximo año esos son los únicos dos números que se corrigieron al alza el factor externo y el factor externo es un tema exógeno a las decisiones del mundo político ya pero para que hagamos un análisis súper ordenado cuáles son todas las cosas que mira el Banco Central más allá del orden inflación número uno y ya nos sorprendió con una cifra mayor de la que se esperaba en la última y ya nos están diciendo ellos en sus proyecciones que vamos a tener una inflación mayor de la que estaba prevista y ojo bárbara respecto a eso también dijo el Banco Central lo dijo muy claramente de que la volatilidad de las lecturas mensuales había aumentado y eso es buena noticia por eso o sea en cuanto a lo que tiene que ver con inflación no es como para decir ya bajemos con todo número uno número dos crecimiento reactivación de la economía y del consumo ellos están previendo que va a aumentar sí claro pero va a aumentar por una comparación de base estadística el consumo privado el consumo total va a aumentar 2% el consumo privado va a aumentar 2% pero el próximo año va a ser unos 8% eso no cambió bárbara no eso es igual que la proyección anterior no, no, no estoy diciendo cuáles son las cosas que miraron para tomar la decisión esa es más allá que no haya cambiado es lo que miraron y claro primero tuve el contexto internacional ese es el orden primero lo que es más exacto el contexto internacional te fijas después te va a la oferta real de bienes y servicios te fijas porque el que parte un yacimiento minero parte normal te fijas quebrada blanca 2 y bueno todo eso se va a exportaciones te fijas pero eso aumenta el PIB y a partir del contexto internacional y la oferta agregada tú ya tienes los 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 drivers del consumo privado y de la inversión a partir de eso llegan efectivamente estos resultados y del resultado del sector real te pasa al sector nominal y ahí es donde viene la noticia que tú señalaste Bárbara en la proyección anterior se pensaba que a fines de este año la inflación iba a ser de 2,9% ¿cuál es la nueva proyección? 3,8 es una mala noticia te fijas la meta de inflación en Chile es 3% te fijas en todo este contexto y por eso el dólar se desploma claro entonces esta es una mala noticia te fijas esto significa que la UEF y todo eso va a subir más de lo que creíamos hasta el día de ayer te fijas hasta el día de ayer creíamos que la presión de precios este año iba a ser 3% y que estaba anclada en 3% y no no estaba para nada anclada entre 8% y claro es moverse bastante poco y claro van a bajar la tasa de interés van a seguir bajando pero claro esto te muestra que efectivamente lo que comentamos en relación a las inflaciones de enero y febrero era verídico fueron muy malas inflaciones y la de marzo yo creo que las proyecciones son muy optimistas ojalá que sea 0,5% ojalá eso iba a decir yo Tomás porque ojo que pasar al 3,8% eso implica que en marzo podemos tener una inflación yo creo que fácil fácil entre 0,6% y 0,7% claro es menor que el 1,08% el año pasado pero eso es hacerse trampa estadística porque la verdad que cuando uno enfrenta la decisión de consumo bueno resulta que la deuda hipotecaria el seguro el alto todo le va a subir en un puro mes 0,6% 0,7% es un guascaso el consumo fuerte bueno ¿qué otras facturas miran? a partir de este escenario los tipos te generan justamente alertas primera alerta que llama la atención bueno medianamente la atención todos los indicadores de crédito han subido los índices de mora crédito de persona crédito comercial crédito hipotecario te fijas de hecho en algunos casos en el caso de crédito comercial prácticamente hay que irse a la crisis subprime para encontrar datos tan malos como lo que se están observando ahora esta mora bárbara y la hemos reiterado varias veces acá es más de 90 días te fijas porque claro una mora de un mes eso no es mora te fijas eso es que te olvidaste es que la cuenta el agua se la comió el perro en el jardín y no te diste cuenta dos meses puede pasar también a quien no le ha pasado que te llegue un aviso oiga amigo a mi me pasa de repente con 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 peaje claro entonces el día 61 tú pagas los dos meses te fijas con mucha vergüenza pero pero claro tres meses demora ahí la cosa cuando tú ya ya debes tres meses y no has no has hecho nada no te has acercado ni nada ahí ya hay una luz de alerta obliga al banco a provisionar además claro claro la regulación te obliga a provisionar entonces todos esos indicadores te muestran la debilidad del poder adquisitivo de las familias te fijas en eso el banco se mete no tanto en materia de empleo te fijas pero pero en esta oportunidad hizo esa referencia ojo que 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 la situación de familia está débil te fijas y eso se traduce justamente en esto en estos indicadores de alza en la morosidad bueno dado a todas estas cosas que hemos estado conversando no yo digo sé que nos sorprende porque esto ya se había ya se había previsto desde antes pero no debería haber estado más cerca de 50 que de 75 a la baja es que a ver es buen punto Bárbara déjame aquí voy a dar mi opinión como analista financiero no como economista hay un problema de crecimiento económico severo o sea la única razón por la cual tenemos crecimiento positivo medianamente decente es porque tenemos un aumento en las exportaciones y una caída en las importaciones una caída en las importaciones las importaciones siempre han sido una variable proxy del gasto o sea en general el chileno sigue gastando menos por lo tanto hay más ahorro eh insisto las cifras lo que ahí sale es 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 malo ahora el banco central y me llama la atención en sus reflexiones finales que es lo que hace Rosana Costa cuando va al al Senado ¿cierto? es bien enfático en señalar que al igual que la Reserva Federal y muchos otros bancos centrales del mundo de la data dependencia es decir que mucho el accionar del banco central respecto de la tasa de política monetaria va a depender de los datos económicos datos e inflación ahí te contesto un poco la pregunta ¿qué es lo que creo que yo hizo el banco central en esta ocasión? dijo oye eh la inflación va a ser 3.8 yo creo que un poquito duro el 3.8 pero ya supongamos que es 3.8 ¿no es cierto? hoy en día con la tasa de política monetaria actual que está al 6.5 no así yo estamos la tasa de política monetaria está al 6.5 pero ahora sí quedó después de la última sí por supuesto quedó al 6.5 después de la última baja de 0.75 entonces si al 6.5 le sacas 3.8 te queda un 2.8 de como tasa real de un 2.8 para una economía que el mejor de los casos en el mejor de los casos digo va a crecer 2.5 es una todavía sigue siendo una tasa política monetaria restrictiva y y me llama la atención ¿no es cierto? de que el Banco Central dice esto este tema de la data de dependencia y y y lo digo hoy por hoy como dice don Juanjo Lavin los espárragos lo salvó el sector externo o sea lo salvó que China va a crecer más lo salvó que Estados Unidos va a crecer más que probablemente Europa también va a crecer más o o o va a caer menos si lo queremos poner de forma más exacta pero la verdad que esto no es mérito nuestro entonces aquí es cuando uno dice alerta señores políticos preocúpense o o ocúpense de acelerar el crecimiento económico y que esa aceleración como bien decía don Tomás provenga de demandar más productos y más servicios ahora quiero reiterar la rudeza del 3-8 que nos menciona Manuel ¿por qué lo rudo de este número? bueno no solo porque es la principal responsabilidad del Banco Central por la inflación seréis medidos se le dice a los banqueros centrales ¿cuánto fue la inflación el año pasado? 3-4 pues 3-4 entonces oye a ver espérate mi gente llegó marciano claro llegó marciano pero como usted es Banco Central de Chile 3-4 el año pasado y ahora 3-8 yo no sé Bárbara voy a buscar si hay otro país en el mundo que le pase esto que esté terminando este año con más inflación que el año previo buena idea pero a ver no seamos tan duros con el Banco Central porque Urbietorni ha pasado que la inflación en los meses de enero y febrero y marzo ha sido más de lo esperado lo conversamos ayer respecto al Banco Central de las indicadores de inflación en Estados Unidos la próxima semana vamos a ver el dato de inflación de Estados Unidos pero lo que tú dices es súper relevante porque yo a ver es muy rudo es muy rudo poner ese 3-8 le te ha dolido mucho y además ojo estamos recién en marzo bueno abril ahora desde ayer pero todavía esto puede cambiar para mal eventualmente y terminar más alta que te gustó la tendencia va hacia allá en el proceso no claro no pero esto es muy mal resulta que está un poco arriesgado no sé no sé no dicho solo para distender un poco solo recordar algo que yo le he contado a los auditores cuando estaba postulando para ir a estudiar a Estados Unidos hay que hacer una prueba de inglés entre otras pruebas esa prueba de inglés se llama el Teufel bueno pero yo di la prueba de inglés porque saqué un puntaje y no era suficiente como para lograr el ingreso no le puedo creer don Tomás algo menos de 550 puntos estudié estudié el contrato de profesor estudié tres meses más en esa época no se daba por internet como ahora era en papel bueno pues Manuel el problema es que la segunda vez que lo di me fue peor que es la primera entonces ahí los más expertos me dijeron se ve amigo no siga dando no lo siga dando no lo siga dando no siga dando la prueba porque cuando usted postule van a pedir el récord de todas las veces que usted lo ha dado ah entonces postule con esto nomás claro si no usted va a marchachar entonces tiene que andar para adelante para quienes nos están viendo los puntajes en Estados Unidos sobre todo no sé muy bien cómo funciona en pregrado pero sí en posgrado son referencias más o menos ellos quieren asegurarse que tú tengas un nivel más o menos bueno lo mismo de las pruebas el GIMAT las pruebas matemáticas no es como acá que es el puntaje lo que marca la selección tú acá tú te sacas en la PAES o como se llame en el año X puntaje y tú ya sabes que quedaste o no no allá hay datos allá tú postulas con 20 cosas cartas ensayos pero eso son líneas rojas te pica o sea te sacas en menos en el fondo no te aseguran puedes sacar mil puntos y no te aseguran bueno al final yo quería condicionarlo me aceptaron ingresar condicional a hacer un curso en clase oiga le voy a decir para su orgullo Tomás en mi generación hubo varios que se quiera vivir dos o tres meses antes de Estados Unidos con notado economista al día de hoy super con notado economista que se fueron como de bien de inglés y ayayay que la pasaron mal o sea aquí es como parecido Bárbara o sea para el Banco Central chileno que la segunda vuelta te vaya peor que la primera claro no es bueno duele mucho no hay retiro hasta ahora como para decir no mira es culpa a los retiros o sea tampoco digo que sea culpa del Banco Central pero no hay acá una cosa es culpa del dólar no podría ser culpa del dólar es culpa del petróleo algo mencionan oye ojo algo mencionan que el dólar explica una parte no menor en eso es culpa de ellos pero es algo que se está viendo hace mucho rato no es una sorpresa no es algo que llegó de la nada a cambiar y a revolucionar todo el escenario como lo fueron los retiros oye fíjate que yo estaba sacando la cuenta que para llegar a un 3.8 no es cierto vamos a necesitar inflación incluido marzo los próximos 10 meses incluido marzo digo de 0.25% al mes ojo es pesado es pesado no se complicó mucho a partir de este se complicó mucho el tema inflacionario bueno entonces y lo otro que me llama la atención Tomás no porque si llueve mucho como son las desgracias aquí en Chile si llueve mucho si llueve poco uy al tiro tenemos un shock de precios por problemas climáticos o si hay un lío exterior que hace subir el precio del petróleo otro en caso directo al tema de la inflación pero fíjate que lo que me llamó la atención Tomás del informe de política monetaria de las reflexiones que siempre son interesantes de leer ¿no es cierto? el Banco Central pone mucho énfasis en la diferencial de tasas y su importancia en la determinación del tipo cambio no estoy negando que ello no sea importante pero ¿sabes lo que me extraña? Tomás que es uno de los factores por supuesto la diferencial de tasas de interés lo hemos dicho en este programa muchas veces tal cual lo es la productividad pero me faltó un poco de que el Banco Central dijera oiga ojo que en una economía abierta o en el caso de Chile exportadora el nivel de deuda fiscal también tiene un impacto en el tipo cambio ¿no es cierto? como para que los señores políticos entiendan ¿no es cierto? de que una política fiscal hiper expansiva también tiene impacto directo en en el tipo cambio eso me hubiera gustado porque porque es un tema que el Banco Central goza de esa independencia goza de ese prestigio y yo creo que siempre tiene que también tener un mensaje al mundo político en cuanto a mesura en ciertos términos y me hubiera gustado bueno de hecho el gasto público va a crecer 5% este año ese es el impulso bueno de hecho lo que más va a crecer oiga don Tomás dos y medio por sobre el crecimiento y ojo que al paso que va ¿no es cierto? el aporte de las empresas fiscales y por qué digo el aporte de las empresas estatales porque hoy día salieron los resultados en AMI 200 millones de dólares de perdias si lo juntamos con los 600 millones de perdias más o menos de Codelco que lo anunciaron creo que el lunes el jueves el jueves pasado estamos hablando de 800 millones de dólares de perdias chuta puede ser que que el impacto fiscal corriente o sea de este año sea aún más complicado y eso significa que el pisco se va a tener que endeudar y eso tiene un impacto directo en el tipo cambio ahora el primer impacto del tipo cambio fue ya lo dije en mi titular le pegó un buen sacudón hacia la baja al tipo cambio lo cual siempre fue ahora ayudado por el precio del cobre no sé si viste el precio del cobre si también ha sido un factor que tenemos que analizar ¿viste a cuánto llegó? ¿a cuánto llegó? 4.19 3% de alza Barbarita eso explica la caída del dólar tanto pero que no tenía un impacto tan no, si no, no, no si lo tuvo lo tuvo Bárbara porque lo que tu profesor Lago Bárbara va a llegar sin corbata con un par de copas de champaña puesta oiga hasta el litio subió porque lo revisé antes de entrar al programa el litio subió por supuesto poco pero subió lo cual es bueno y por supuesto que todos los commodities excepto adivinen ustedes el gas natural como bombo en fiesta al gas natural este año es lo único que queda todo el resto sube y sube 3% el cobre la plata sube 4.3% sube el petróleo poco por suerte pero sube a propósito Gustavo Lago experto en minería académico de la Universidad Católica él escribió una carta una columna antes de ayer creo que el lunes en el Mercurio hablando justamente del litio y no tan optimista porque se han demorado tanto tanto entre los anuncios los análisis que dice que lo más que podemos tener de aquí a fin de gobierno son un par de seols y sería ahí hasta ahí nomás que es como una tramitación muy muy inicial respecto a posibles permiso para que puedan explorar oigan mis queridos amigos les mandé hoy día en la mañana muy temprano en la mañana estaba desvelado unas cosas respecto al cobre y lo voy a resumir la más interesante se va a duplicar la demanda por cobre de aquí al año mixtreño maravilloso sí vamos a pasar a la y ojalá y de a dónde y por qué se duplica por los vehículos eléctricos fíjate tú que al año mil veintiuno del total de autos que se hacían el cuatro por ciento era vehículo eléctrico el resto era de combustión interna en el año mil treinta eso debería ser treinta por ciento de autos eléctricos treinta no cuatro por ciento que hoy día y en el año mil cincuenta noventa y un por ciento de los autos deberían ser eléctricos de ahí viene el aumento en la demanda por cobre de hecho cuando uno diferencia la demanda por cobre no es cierto está la energía eléctrica eólica batería el cargo de la eléctrica y la solar uno se da cuenta que todo lo que tenga que ver con batería eléctrica se dispara a la demanda y lo otro interesante de eso es que el año mil veinticinco empieza a haber un déficit de oferta de cobre y como el mercado anticipa probablemente nos encontremos con que el precio del cobre va a subir pero sería ideal poder ampliar la producción que yo creo que no es difícil mire el ojo de quebrada blanca oiga Tomás claro ese año ya va a estar produciendo trescientos cincuenta mil dólares usted sabe cuál es porque también se los mando el mayor como mina no como empresa la mina con mayor producción en el planeta escondida un millón cuatrocientos toneladas por año un millón cuatrocientas toneladas por año lo sigue Coyahuasi que es de Glenco y escondidas de BHP y me llamó la atención porque el teniente es Chukicamata el teniente más grande hoy día que Chukicamata lo cual llama poderosamente la atención antes era mucho más grande Chukicamata que el teniente pero productor en el décimo lugar y en el deseado lugar como mina hay varias minas peruanas mexicanas ¿qué le parece? muy bien quiero hacer una súper recomendación o mejor dejémoslo para la vuelta por el tema Huachipato tuve una conversa muy 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 buena pero se lo voy a contar a la vuelta porque ahora nos vamos a la pausa y así aprovechamos de comentarlo también Hidden World de los ascensores no se mantienen solos para tener un ascensor y una mantención de calidad hágalo con Hidden World y sus profesionales acreditados por Mitsubishi Electric tan simple como escribirles a mantenciones arroba heavenworld.cl Viña Rabanal lo invita a salir de la rutina y dejarse cautivar por sus impresionantes paisajes con atardeceres mágicos y colores alucinantes descubra todos los tours de Viña Rabanal maridados con sus vinos inigualables comparta sus experiencias únicas con amigos y familia y cree recuerdos inolvidables reservas en rabanal.cl CAMERPL permite tener el control total de su negocio toda la información de su empresa la tiene en el celular cualquier dispositivo móvil con planes desde 15 UF al año baratito así que hágalo contáctelos a comercial arroba CAMER.cl y te observo protege su empresa con tecnología antidelincuencia cámaras de alta resolución full piece nocturna y mucho más permitiéndole siempre estar atento a lo que está ocurriendo en su hogar o su empresa te observo punto CL nos vamos a la pausa y estamos ya muy rápido de vuelta con Buenas Tardes Mercado Feliz te acompaño el mejor servicio de acompañamiento para tus papás abuelos u otro mayor que lo necesite dentro o fuera de su hogar brindamos conversación entretenida acompañamos a citas médicas compras trámites y también en entretenidos juegos de mesa o manualidades nos adecuamos a cada necesidad llámenos al 995335548 o en Feliz de Acompanó punto CL adiós a la soledad bienvenida a la felicidad de sentirse acompañado Amigos estoy aquí en el sur de Chile de Chile maravilloso entre Loncoche y Villarrica con María José que nos cuenta ¿qué es lo que es Parque Casa Campo? bueno Parque Casa Campo es uno de los proyectos de Zulacostre es como nuestra gran empresa es uno de los proyectos que está más al sur más cerca de Loncoche que ya uno ve el paisaje más campo increíble el bosque aquí es para venir a vivirse o es segunda vivienda para venir a vivir excelente no es como segunda vivienda la verdad es que es para tú te das cuenta acá y te dan ganas de quedarte rescatar este silencio que tenemos más resguardado lleno de árboles extraordinario entonces mi terreno ahora va a ser aquí en Parque Casa Campo Don Luis Don Luis por favor la carpa un poquito más para acá sí cuidado con los soportes bueno hoy día tengo que pagar proveedores naturalmente y bueno CAME ERP desde mi celular en cualquier lugar del mundo a cualquier hora todo el movimiento cobranzas pagos todo el movimiento socio cuidado con Júpiter cuidado con Marte un poquito más bajo CAME ERP me salva estoy aquí con Constanza Aguirre de Academia Human Skills cuéntanos de qué se trata esto AcademiaHumanSkills.com es la primera academia online de habilidades blandas para el trabajo pero también para la vida aquí hay una serie de cursos grabados que los puedes hacer a tu ritmo sobre todos los temas más importantes que necesitas saber para tener éxito en el mundo laboral y que no nos enseñaron en la educación tradicional te espero en la academia en los cursos que yo sé que te van a servir visita AcademiaHumanSkills.com yo me inscribo al tiro que es lo que necesito en Pucón Cabañas Santulaf un lugar para el descanso y el contacto con la naturaleza todo lo que necesitas a tu alcance cabañas totalmente equipadas para 8 personas a 5 minutos del centro de Pucón consultas y reservas en el 93-396-5215 síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook arroa cabanas.puconantulaf disfruta de tu estadía en un ambiente increíble y familiar Cabañas Antulaf Pucón Cáceres de la 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 Cáceres de me encanta la libertad me encanta la libertad yo soy un fanático de la libertad volvemos al aire ya de vuelta seguimos en buena tarde me habla Bárbara Beniceño hasta quedar del tema los prohibicionistas estábamos como polos puestos en la pausa pero estamos en esta hora para que usted no se confunde y más auditores en Buenas Tardes Mercado 2 de la tarde con 25 minutos más o menos en vivo e indirecto como todos los días le habla Bárbara Beniceño junto a Tomás Flores y Manuel Bengoleá yo les había dicho antes digno a la pausa que les quería recomendar mucho una conversación que voy a someter a Cava a discusión a debate respecto al caso Huachipato Huachipato conversé con Claudio Agostini académico de la Universidad Adolfo Ubañez si quieren yo les puedo mandar como siempre la conversación escríbanme en mi Instagram arroba Bárbara Beniceño yo se la recomiendo mucho porque está muy muy entretenida Instagram arroba Bárbara Beniceño K ya y bueno de las cosas él había hecho noticias algunos días porque decía que una empresa como esa simplemente tenía que cerrar pero más allá de la decisión o no es interesante hacer un análisis entonces de los argumentos que él da por ejemplo estamos hablando sobre una empresa que lleva 15 años perdiendo plata esto no es de ayer esto no es de hace 5 minutos 15 años de una plata ya eso hace de alguna manera pensar o darle una mirada más en profundidad cuando se habla de dumping porque no hay dumping posible durante 15 años o sea lo normal lo tradicional puede que sí pero lo habitual es que es una cosa momentánea se hace una pérdida por parte de una industria o una empresa para quebrar y sacar las otras de la competencia y después se regulariza en el fondo normalmente no es una práctica que se pueda prolongar por 15 años no el mercado capital no le gustan las empresas que hacen dumping y el mercado capital les castiga por eso entonces eso es uno de los antecedentes que lleva 15 años perdiendo otro que ha tenido problemas incluso en la producción dice con los antecedentes que se han entregado en las últimas horas deja la compañía en evidencia que en algún momento en que no podía cumplir con sus obligaciones ellos mismos habían comprado acero chino para cumplir con su propia obligación entonces eso por un lado como puede ser además que critican que el acero chino es de menos calidad y en el fondo si ellos lo compran lo entregan haciéndolo pasar por el suyo también es un tema complejo y fíjense que otra cosa que también me quedó dando vuelta que él decía a propósito de la comisión antidumping o sea antidistorsión antidistorsión él dice ojo que es un buen momento quizá para mirar la institucionalidad porque ahí hay solo tres miembros independientes el fiscal nacional un par del banco central mientras que el otro son funcionarios de gobierno entonces no es que diga que va a ocurrir pero puede llegar a ocurrir es un riesgo latente de que eventualmente se cuadren con el gobierno para evitarles un problema o porque en realidad el gobierno ya están superados y esto les puede ayudar y tratar de buscar alguna forma de llegar a los aranceles que pide la empresa para salvarla y en el fondo que no sea el gobierno la que tome una decisión que no puede pero le vamos a mandar a todos de regalo el libro de don Milton Friedman libre de elegir pero ya pero aquí estoy diciendo que hay una comisión en distorsiones pero que no es 100% independiente entonces con eso estoy de acuerdo Bárbara yo tendría una absolutamente independiente y cuando es necesario poner un arancel para protegerse de eventos como antidad estoy absolutamente de acuerdo pero como tú dijiste y partiste diciendo esta empresa hace 15 años y te digo que Bárbara probablemente hace 20 es un dolor de cabeza para la cara que es la dueña ¿no es cierto? y uno como creedor del mercado capital creedor del mercado ¿no es cierto? entiende de que las empresas ineficientes deben de salir del sistema ¿no es cierto? porque aquí el adagio de que una manzana podría echar perder el resto del saco es absolutamente cierto ¿te fijas? y la gran gracia de Estados Unidos es que cuando las empresas no andan bien quiebran y quiebran de verdad entonces quebró Kodak para decir un ejemplo increíble ¿no es cierto? y la gracia de eso es que permite ¿no es cierto? lo que se llama la creación destructiva o la destrucción creativa como le quieran poner una carta en el Mercurio hoy día de Claudio Zappelli que habla de la destrucción creativa por supuesto Chumpeter Chumpeter es el autor de eso exactamente entonces uno tiene que permitir que los malos se vayan porque así la competencia sale porque el malo echa a perder al resto no estoy diciendo que los trabajadores sean malos no estoy diciendo que no pero si una empresa arracha pérdida por 20 años por diferentes razones yo ¿no es cierto? como accionista pasivo en una empresa demando de que las áreas de operaciones deficitarias se cierren se cierren oye se pierde la esencia del capitalismo y no es solo eso Manuel y Tomás porque en este caso cualquier distorsión que se haga o aranceles o subsidios eventualmente los terminamos pagando todos y cada uno de nosotros directa o indirectamente directa si fuera con subsidios pero si se hiciera con aranceles y se mantuvieran los precios altos para resguardar a la industria local lo que significa que todos terminaríamos pagando más caro por cosas que compremos las casas las propiedades los edificios que usan acero serían mucho más caros la minería les sería todo más caro en el fondo todos los productos que necesiten comprarlo lo tendrían que comprar a un mayor precio y eso obviamente se traspasa a nosotros Claudio Agostini mencionaba el ejemplo antes de los televisores por ejemplo cuando nosotros producíamos y poníamos aranceles fuerte para proteger la industria local que éramos malos hacíamos productos malos y caros los televisores vos locos bueno como no va a ser mejor para la gente para todos sin duda que tengamos productos mejores y más baratos cierto siempre que es ese precio más barato proviene de una mayor eficiencia productiva no es una distorsión no es una distorsión o de edad evidentemente no porque si proviene del bolsillo del tesoro público chino ahí ahora no ya eso sí porque en el caso de acero bueno no solo de acero también en el caso de fundiciones de cobre y bueno y en autos eléctricos también Bárbara se está abriendo el debate o sea Alemania le puso a hacer especial a los autos chinos eléctricos sí entonces bueno de hecho la Secretaria el tesoro manifestó efectivamente cómo China está usando este exceso de capacidad instalada para alterar los precios mundiales y viaja y viaja a China sí entonces claro no somos los únicos que estamos en este conflicto o sea los americanos le pusieron aranceles al acero chino los europeos los mexicanos los australianos los canadienses los brasileños entonces yo quiero graficar así como tú escuchaste el ejemplo del televisor yo te quiero colocar el ejemplo que me tocó ver porque está la comisión antidistorsiones una camiseta yo lo he contado acá una camiseta ropa interior de algodón una camiseta blanca de algodón precio puesto en Chile de origen chino el precio de la camiseta Bárbara era más barato que el algodón con el que estaba hecho no tiene sentido o sea el transporte gratis la confección es gratis entonces claro oye eso pasa en muchos rubros Tomás yo lo he oído de gente que industrial que dice oye los chinos te venden lo que sea más bajo que el precio del insumo o sea todo el resto por arte de libre bloque se almorra y cuando uno ve las empresas estatales china ahí te das cuenta por dónde ven los subsidios bueno te he dicho Bárbara si uno toma efectivamente una bola de acero de rica cuatro pulgadas que yo creo que es la que está en Dispoca que claro tiene valor agregado porque se le dio la forma pero se vende más barata que el acero que está contenido entonces tú dices oye pero claro quizás crearon algo milagroso pero aquí hay un problema ¿te fijas? ahora sí efectivamente esa comisión Bárbara es ochentera claro hoy día conocemos comisiones para muchas cosas por el precio de transporte te fijas yo estoy en la de aranceles para gratuidad comisiones independientes del gobierno claro por eso lo que corresponde con expertos yo diría que efectivamente uno podría modernizarlas porque he dicho también es raro Bárbara que estén dos tipos de banco central dentro de la comisión ¿por qué tienen que estar ellos en esta materia? bueno pero de hecho porque son independientes no no Manuel ¿sabes por qué están? porque acuérdate que en los años ochenta por control de cambio ah claro tienen gerencia en comercio exterior sí pues hasta el azúcar entonces por eso hay dos de banco central y esa función ya el banco ya no la hace pero fíjense que él decía en este caso en la primera instancia cuando decidieron poner ánceles solo a dos productos en particular no a todos como pedían desde Guachipato y en un 11% que es bastante lejos del 35% que piden ellos y dice que los tres independientes se pusieron ellos no encontraban que era tan claro que había Banco Central se opone siempre entonces el punto es que justo los que no son funcionarios de gobierno tienen una postura distinta a los que sí son entonces ese espacio de la legítima duda respecto a si esto va a ser una decisión política o técnica sí no yo creo que uno puede modernizarlo pero no es que el Banco Central sea la Blanca Paloma en esta materia no no o sea a mí me tocó colocarle salvaguardia a los argentinos a mí me bastó ver el inicio de la aclaración de los argentinos para no estar mintiendo en nuestra cara el Banco Central además tiene otra competencia que tiene que ver el Banco Central decían se le ponen arancel o arancel una cuestión a una buena molienda no tiene nada que ver oye y una última cosa que hablo ni les cuento lo que opinaba de la estrategia del ministro Grau esto de ir a pedirle a la empresa que gasten más o sea ingenuo es como lo más suave que dijo porque pensar que van a ir a una empresa ahora obviamente existe la posibilidad de que alguna industria o empresa tomen contratos a largo plazo a precios más caros eso puede existir en la medida que tú dijeras por ejemplo con esto me aseguro el suministro con esto no voy a evitar lo bien a los accionistas no por eso pero yo soy comprador de acciones a mí ese cuento me pone los pelos de punta no pero por eso estoy diciendo en el caso de que hubiera un producto si tú dijeras por ejemplo agua tú vas a hacer un contrato que te va a asegurar agua para tu actividad uno podría decir ahí ok estoy dispuesto a ganar porque nos consta que no hay pero en este caso estamos hablando de una empresa que le tuvo que comprar a China para poder completar su pedido pero la de acero la hace mucho por eso digo entonces ¿qué justificaría un contrato a precios más altos? nada yo como accionista pasivo te mato por eso me están preguntando en mi instagram arroba bárbara brisenoca le mando la entrevista a Claudio Agustini ahora es una buena forma de aproximarse fíjense que voy a conversar pronto con Jorge Germán que me dice que tiene una postura distinta así que ahí después les traigo la una vereda y debatimos no porque Jorge trabajó en el Ministerio de Economía ha visto esto más de cerca no lo está mirando del Olimpo es más fácil con las alitas puestas y todo pero no se desató el suelo pero bárbara por eso yo quise entrar a la comisión habitualmente el subsecretario no forma parte de la comisión el secretario es quien nombra su representante y yo me autonombré en un acto hace como de Luis XIV porque yo quería ver cómo era cómo funcionaba esta cosa explique lo que dijo Luis XIV el estado soy yo entonces ahí yo vi pero no me la cuentan no me la cuentan yo lo vi yo fui estuve mirando efectivamente y votando salvaguardia en ese caso contra los argentinos bueno ¿alguna miradita de mercado? bueno bárbara digamos que la bolsa chilena cae marginalmente 0,14% el tipo de cambio que era mi noticia en 954 pesos con 30 centavos más del 2% de caída con respecto al cierre del día de ayer que fue 979 si mal no recuerdo el cobre como dijimos o adelantamos en 4 dólares 20 bravo y el petróleo 85,86 subiendo 0,83 esto como digo yo el escenario perfecto con el cobre saltando por las nubes que para nosotros es fantástico y lo ideal sería que el precio del petróleo bajara pero difícil que baje con las tensiones que hay en medio oriente y sube pero sube se queda sobre los 85 dólares el barril de petróleo y vamos a ver bárbara el mercado externo sube sube estaba viendo ahí sube las empresas pequeñas sube el Nasdaq 05 sube el SP500 04 sube el Dow Jones positivo positivo el mundo lo cual me alegra y la verdad que me encantaría hablar más del tema fondos de pensión porque hoy día en Twitter puse algo de aquello y salieron los arbolitos con sus típicos slogan absolutamente celebrado y falta es fundamental si no no ni menos ojo con eso con la rentabilidad de Manuel pusiste un tuit de la rentabilidad claro porque la rentabilidad fueron fantástica bueno claro el fondo E no fue fantástico todavía está impactado con las tasas probablemente de aquí para el futuro puede ser mejor pero a los otros fondos les fue re bien han recuperado parte importante de las pérdidas y en el largo plazo probablemente han tenido excelente rentabilidad después de inflación entonces cuando todavía persisten que la AFP gana mucho mito que la AFP espalma pocas empresas chilenas eso ya es de una ignorancia que raya en la idioté y en la ignorancia entonces uno dice ficha si van a tuitear no expongan de forma tan impúdica su ignorancia por favor no es que fue la minuta de ayer para contrarrestar los datos recordarle auditores que el fondo A subió en los últimos 12 meses ¿cuánto subió Manuel? 24,2% ah en los últimos 12 meses sí sí 24 es que por aquí tengo el Twitter dame un segundo Tomás porque te lo voy a por mientras tú haces eso yo les cuento de CertiLab si es una empresa de alimentos le damos el tremendo dato de CertiLab laboratorio único en Chile que pesquisa las bacterias patóginas responsables de intoxicaciones alimentarias CertiLab.cl dígale a todas las preocupaciones sobre las multas y daños al prestigio de su colegio sus especialistas trabajan con usted mano a mano asegurando que su colegio cumpla cada normativa y evite consecuencias legales elija protección reputación y elija Alcázar AlcázarGestiónEducativa.com en Chile ya está operando la empresa líder en logística de carga internacional Heyland Cargo todo lo que usted pueda querer comprar fuera se lo traen hasta la puerta de su casa en Instagram Heyland Cargo USA y en la web Heyland Cargo.com Manuel sí efectivamente fue el 24% el Fondo A en los últimos 12 meses pero lo más notable es que fue el 10% en los últimos 3 meses sí el Fondo A todavía da negativo porque con la subida de tasas por parte del Banco Central es súper difícil pillarlo porque además es puro instrumento en la UEF la gracia de las inversiones en fondos A B y C que tienen una gran cantidad afuera y esa gran cantidad afuera depende del dólar ¿no es cierto? y el dólar hasta aquí al menos ¿no es cierto? todavía ha corrido más rápido que la inflación ahora vamos a ver porque hoy día se está pillando pero pero en general cuando uno mira el retorno lo está mirando fíjate desde desde el año desde el año por aquí no tengo dame un minuto acá está fíjate que el retorno desde el año 2002 2024 22 años el retorno que es razonable usar ese paso de tiempo sobre todo en inversiones todos absolutamente todos los multifondos desde el A hasta el E tienen retorno positivo el E que es el que menor retorno tiene tiene 3% por año después de UF ojo o sea me pagan el UF más el 3% y el fondo A desde el 2002 al 2024 5,58% UF más 5,58% o sea imbatible súper buen retorno entonces a todos esos arbolitos descerebrados que andan diciendo que las fondos de pensiones se roban la plata no señor si aquí está la prueba no se la roban ¿se fijan? el retorno positivo sí de repente hay periodos con retorno negativo pero si uno sabe esperar tiene retorno positivo y los otros vayan a la superintendencia de pensiones y verifican cómo tienen invertidas las platas los fondos de pensiones y se van a encontrar con que en acciones chilenas mira lo que te voy a decir en acciones chilenas diciembre del 2023 los fondos de pensiones tienen invertido 6,8% solo 6,8% ¿tú sabes quién es el mayor captador de las platas de los fondos de pensiones? el Estado chileno el Estado chileno y tenemos una banda de celebrados diciendo que son los empresarios no es el Estado chileno 20 y un poco más por ciento de las platas de los fondos de pensiones están invertidos en bonos chilenos bueno es la hora del adiós algo que nos haya quedado en el cintero porque nos tenemos que ir es el cobre 4 dólares 20 y subiendo y bueno y va a seguir y va a seguir subiendo va a seguir subiendo si China acelera definitivamente la economía va a seguir para arriba don Tomás y se llega se sigue subiendo claro como no va a faltar el alemán quien va a inventar la transmisión inalámbrica de energía pero le deseamos que no que se dedique a otra cosa ojalá porque los alemanes nos fregaron la última vez la primera guerra mundial cuando inventaron el salido artificial eso que suba pero que no suba tanto que no suba tanto porque mira quien te llega 8 dólares no va a faltar el alemán que va a inventar algo que va a reemplazar al cobre exactamente si es mejor que no se pongan creativos ya es la hora del adiós ahora sí que sí nos vemos mañana como siempre aquí en Buenas Tardes Mercado para ratito acuérdense a las 5 por los opuestos un abrazo que les vaya muy bien chao chao gracias